Bueno chicos, recordad que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IG Baul Que el código Kiki, repito, código Kiki todo en minúscula, os proporciona un descuentazo muy sano chicos De la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el vídeo Los juegos digitales más baratos en Insta Gaming chicos, todo en la descripción Bueno locos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Bien, hoy tenemos una plantilla muy muy chetada la verdad Hay uno de los jugadores, bueno, es que lo miro y me da la risa Ya estamos en Sky chicos, estaba grabando los últimos clips, vale Y es que me partía de risa porque es que lo de este jugador no es normal, vale El asco que da, este jugador es un avión, es un puto avión Es que mira, madre mía, estábamos en Sky y yo hacía el todito este del avión Uuuuy, y Trefi y yo nos partíamos de risa porque me decía otra vez, otra vez Insigne, otra vez Insigne Y yo decía así tío, es brutal, lo de este jugador es brutal Entonces os dais una plantilla muy chetada donde, sobre todo la delantera está súper 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 chetada Suscrito para no perderos ninguno de mis vídeos Y sobre todo chicos que activéis la campanita Para que os llegue una notificación cada vez que el Kiki sube vídeo Dicho esto chicos, vamos a ver la plantilla en 3, 2, 1 Ya, la tenéis bien, la tenéis ya, ya la estáis viendo chicos, ya estáis viendo el plantillón Bueno, comenzamos con la portería, ya veis aquí a este Ibra Movembe Lo he desbloqueado con solo menos de 15.000 moreditas Tenéis el vídeo anterior a este para que desbloqueéis a Ibra porque es una auténtica bestia Sé que tengo luz tenebrosa, sé que tengo luz tenebrosa Tengo aquí, son ya casi las 6 de la tarde Y aquí en Granada ya es casi de noche, en Granada y en toda España supongo Y tengo aquí mi foquito que medio alumbra, ¿vale? Pero me deja la verdad que es la mierda Bien, dicho esto chicos, Jerónimo Rulli me parece un jugador brutalísimo 27 partidos y bueno, muy muy felino En la realidad ya me parece un jugador, un portero bastante bueno Y en el FIFA la verdad es que también lo es A precio de descarte, locos, bien Ya tenemos aquí a Samuel Untiti, es un jugador en el que confío mucho como podéis ver 38 partidos con Samuel Untiti Ya no creo que valga hasta 5.600 monedas que valía al principio del juego Creo que valdrá algo menos, ¿vale? Creo que valdrá algo menos Y además tenemos aquí, para complementar a Black Power, como yo le llamo Al señor Barán, Rafael Barán Tremendo chicos, físico, defensivamente Siempre muy posicional, ¿vale? Es muy elegante sacando el balón Y el francés súper, súper rápido, ¿vale? Así que bueno, la pareja de franceses que dan un link verde sanote Ahí, para este híbrido, ¿vale? Ya tenemos un jugador del Calcio A, Hebra Bien, podríamos poner aquí a Alexandro, chicos, es cierto Pero no nos entraría, ya tendremos que cambiar a Jorginho, ¿vale? No nos entraría a Alexandro Porque no nos haría con penetración con Untiti Así que opté por Hebra y darle una oportunidad Espérate que me salgo, que la lío Que la lío Eh, darle una oportunidad a Hebra, ¿vale? Patrick Hebra Es un jugador que, bueno, físicamente es fuerte Y la verdad es que tampoco tiene un mal ritmo Y defiende bastante esa neta Una asistencia Es muy, muy ofensivo En la banda derecha tenemos a un Uno, otro de los chetados de la plantilla Michel Macedo Primer propietario Pero suele costar unas 700 Eh, 750 monedas, ¿vale? Está Las Palmas Este año está que se sale la liga De hecho, yo lo tengo en mi comunio Porque, madre mía, me da puntos a mansalva Y Michel Macedo En el equipo aporta Aparte de verticalidad Sí, sí, es muy ofensivo Nos aporta también mucho Mucha velocidad En defensa Y, bueno, lo hace Un chetazo de la plantilla, ¿vale? Nos pasamos ya a la media Bien Tenemos, vamos a empezar por Jorginho Creo que este jugador Luis Frelo Filo Jorge Jorginho Ya ha estado en varias plantillas mías Como veis 31 partidos 2 goles 3 asistencias Es un jugador Muy, muy completo De verdad Probarlo, chicos Porque por 800 monedas Vais a tener un jugador Aparte de jugar También tiene buen corte Buena posición Así que ¿A qué esperáis, locos? Bien Tengo que decir Antes de nada Que esta es la plantilla Con la que jugué Con la que grabé ¿Vale? La review ¿Vale? Entre comillas De Deco ¿Vale? Exceptuando el cambio Del Mudo Vázquez Y de Insigne ¿Vale? Ahí teníamos a Mertens Tris Mertens Que también es bestial Pero veo Donde esté Donde se ponga Insigne Que se quite lo demás Estoy deseando que saque ya Jugadores especiales Porque tienen que ser La puta hostia Bien Aquí tenemos al Mudo Vázquez ¿Por qué tenemos aquí al Mudo Vázquez? Para que nos enganchen Las dos ligas Del híbrido ¿Vale? Porque Ese italiano ¿Vale? Y juega en el Sevilla Nos engancha Y nos da la química Perfecta Para esta plantilla Bien El Mudo Vázquez Ha jugado Solo cinco partidos En el equipo Ya les dije que aquí Era la posición natural Donde jugaba Deco ¿Vale? Cuando grabé El vídeo de Deco Y aquí juega El Mudo Vázquez ¿Vale? Otro chetazo Locos Otro chetazo Ocho partidos Dos goles Dos putos golazos ¿Cómo le pega? ¿Cómo le pega? Veñat Tiene un golpeo Tiene un longshot Descomunal Chicos De verdad ¿Eh? Y mil cien monedas Es súper barato Para el rendimiento Que os va a ofrecer Veñat Chicos Cómo llega Y cómo Cómo golpea Desde media distancia ¿Vale? Bien Pasamos ya arriba Chicos En Iñaki Williams Iñaki Williams Es un jugador Que a muchos ¿Vale? Le ha gustado Muchos dicen Que está súper chetado Yo no he conseguido Sacarle El rendimiento deseado A Iñaki Williams Pero bueno Le voy a dar Más oportunidades Porque Realmente Es un jugador Súper rápido Súper fuerte Y yo creo que Debería Debería romperla Con Iñaki Williams Pero claro 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 Estando Insigne Ahí Todos los balones Lo hemos volcado Hacia Insigne Porque bueno 15 partidos 9 goles 3 asistencias Y algunos de ellos Golazos 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 Putos golazos De este avioncito Mira Mide unos 63 Súper pequeño Pero Las piernas Se le mueven Súper rápido Loco Súper rápido Si no me hace 69 De verdad No me creéis Ficharlo y probarlo Porque es brutal Es Realmente brutal Este Pequeño Avioncito Y arriba Chicos Para el gol Tenemos a Duriz 19 partidos 5 goles 8 asistencias Es cierto que pueden parecer Pocos goles Pero es que la verdad Duriz La mayoría de partidos Que jugué con Duriz Lo grabé Con Deco Así que también lo veréis En los goles Al final de la plantilla Así que Lo grabé Con Deco Y me dediqué Siempre a buscar A Deco Para que Tuviera más oportunidades De gol Para que esas Reve que daran Goles sanos De Deco Así que bueno A Duriz Lo he explotado Ya finalmente Con esta plantilla Y la verdad Es que me ha parecido Un jugador Un jugador Perdón Brutalísimo Súper fuerte Chicos Me ha parecido Un jugador Súper fuerte Al que El propio Smiling Smiling Y Bailey Ojo que estos son Palabras mayores Les ha costado Derribar Al bueno De a Duriz Así que bueno Que se dice Rápidamente Jugadores tan fuertes Como son Smiling Y como son Eric Bailey ¿Vale? Derribar a Duriz Hay que sudar Para derribar Derribar a Duriz Duriz abre las brazos Y dice Aquí no pasa Ni Jesucristo Chicos Bueno nada Y un golpeo También sensacional Me ha gustado muchísimo Duriz Tengo que probar Esa carta naranjita Esa mano en the match Que sacó Tengo que probarla ¿Vale? Porque tiene que ser Una auténtica pasada Pues nada chicos Este ha sido el equipo Espero que lo Lo votéis chicos Con un buen like Dejáis un buen comentario Y os suscribáis al canal Si no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Eso ha sido todo Nos vemos mañana Y hasta la próxima Chao chao Los dejo para los goles Algunos de ellos Están bastante Bastantes aretes Chao chao ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!